Un pobrecillo, como dice en la película de Into the Spider-Verse, vendió su consola por no recibir la aprobación de su pareja. No. No. Habíamos acordado que noticias salen en el programa. No, no me ordenás. Bueno, igual quédense tranquilos porque para el último bloque vamos a tener una noticia que los va a subir. O sea, arrancamos bajoneado, pero al final vamos a ir con todo. Sigan nomás. Así que, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con este sujeto? Como ya les introduje, el hombre se ve que adquirió la consola sin permiso de su pareja. Y obviamente se ve que la relación está consensuado que si no recibe la aprobación femenina, no se hace. No hizo caso y va a tener algunos problemas. ¿Vos qué pensás, Mati, respecto a esto? Lo que acabo de poner en vivo. F en el chat. ¿Vos, Fran? Primero un pollera. Vamos a arrancar por ahí. Primero un pollerudo importantísimo. Y segundo, la hermana. Tenés la Play 5. O sea, hasta vos te vas a enganchar. O sea, es inevitable que uno no se enganche con la Play 5. Es inevitable. Es una, no sé si una, o por decir, la consola más esperada en los últimos, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Está la Play 4? La Play 4 que fue lanzada en... 2013. La Play 4 fue en 2003. La verdad, vamos a salir de la 5. Correcto. Bueno, o sea, durante 7 años estaban esperando una mejora. Play 5, o sea... Una banda. O sea, media pila. Bueno, de acuerdo con información de Taiwan News, un jugador de mediana edad tuvo que vender su consola luego de que la compra fuera descubierta por su esposa, a quien trató de engañar asegurando que se trataba de otro producto. Según el diario, un sujeto de nombre, Jing Wu, compartió a través de redes sociales su experiencia de compra de una PlayStation 5 en una reventa que, por extraño que parezca, ofrecía la consola de Sony a un precio muy bajo. Encima, lo peor es eso. Le había costado poco la consola y es como... Una vez que ya la tengo en mis manos, me salió barata y la tengo que vender. Qué feo momento. Bueno, según el comprador, cuando se comunicó con quienes habían hecho la publicación, obtuvo una primera respuesta por parte de una mujer, quien no estaba familiarizada con los videojuegos. Sin embargo, estaba dispuesta a cerrar la compra de inmediato. Ya con una cita para adquirir la consola, Jing se encontró con un sujeto de mediana edad quien le reveló que había comprado la PlayStation 5 en la línea PC Home. Fue entonces cuando Jing Wu le preguntó si había encontrado una oferta y si era el caso, si había comprado dos consolas. Lamentablemente, el sujeto le respondió que era una única pieza y que la estaba vendiendo por orden de su esposa. Tratando de no entrar en detalles, Jing Wu preguntó qué había pasado y el triste jugador le respondió. Resulta que las mujeres sí saben diferenciar entre una consola y un filtro de aire. Tras esta respuesta, tanto Wu como la comunidad concluyeron que el sujeto compró la PlayStation 5 a escondidas de su esposa. Y tras ser descubierto, trató de mantenerse con su compra asegurando que se trataba de un filtro de aire. Quizá apoyándose en los memes que comparan la consola de Sony con un ventilador de torre. O con un router, como estamos viendo. Claro, con un router. La puedo haber pasado también con un CPU. Puede ser. Ahora, poniéndonos en modo argento, qué vigilante la esposa. Qué vigilante. Qué amiga de la chuta, la esposa. Dejate joder. Qué necesidad de ponerse la gorra con su pareja. Yo ayer dije en el bloque que hicimos, que lo pueden ver en YouTube, acá. Acá, en la pestañita que va a salir ahora. El jugador que perdió, del hombre que perdió la colección millonaria porque la madre le había tirado las cosas. Yo en uno de los momentos mencioné, última, donalo, regalalo o vendelo. Sí, bueno, esto por lo menos es más ligero. Pero con autorización, vendelo. Esto es más ligero. Por lo menos el tipo, no es que le rompieron la consola, ya sería el colmo. O que se la tiraron a la basura. Por suerte la puede revender. Esa es la parte buena. Sí. Y además le costó barato. Así que. El tema es si la mujer la vendió cara o no. No, no, pero lo mandó a él a venderla. Ah, lo mandó a él a venderla. Sí, sí, la conversación que yo te estuve relatando era de este sujeto que le adquirió la consola al pobre hombre. Qué bueno. Encima el tiempo un pollera porque la va a venderla y digo, no, pará, la compré yo. ¿Qué te pasa? ¿A mí en consola? Bueno, por lo menos fue el final menos triste que el de la colección que ahí directamente le tiraron todo. Se quedó sin nada, sin dinero, sin recuerdos, sin absolutamente nada. Qué triste cuando me acuerdo. Pero es como si agarra, bueno, en este caso no podemos referirnos nosotros a esposas porque no tenemos ninguna relación que yo conozca. Capaz que tenga ninguna relación de guiado escondida, morenazo. Yo aunque capaz parezca un tipo de 40, tengo 21 y no tengo esposa. En ese caso podríamos decir, ejemplo, nuestras madres. Sí. Hacés de cuenta que nuestras madres dicen, vende esa consola que no la usás o regalársela a un hermanito, un primito. Es mi consola. Yo puse plata en mi bolsillo porque en este caso la Play 2 sí la junté a algo y la compré. Muy cara, por cierto, sí, lo reconozco. Pero sigue siendo mi consola. Correcto. Como mencioné ayer, el día que yo consigue una PC gamer, bastante piola, que yo puedo emular los juegos a 60 frames, es el momento que voy a dejar la consola. Pero si no, es mi consola. Además, yo estaba pensando en salir con un par de amigos, pero si se cancela, yo ya tengo preparada a Def Jam. Def Jam 5 for New York. Y creo que le daría caña al manjo un 2. Yo solito ahí, jugando a la Play. Es la propiedad de uno. Uno no puede hacerse el dueño y venderla o romperla o regalarla porque no tenés ese derecho. El dueño no te dio la potestad como para hacer esa decisión. Tal cual. Es como si, qué sé yo, agarra el celular de ella y lo vende. No, pará. Sí, sí, tiene que haber un consenso en la pareja. Eso de que haya una parte dominante, sea cual sea. En este caso, da lo mismo si es el esposo o la esposa. Sí, obviamente. Pero tiene que haber cierto acuerdo entre las partes. No puede ser que alguien se compra algo. No, eso vas y lo vendés. Entonces, ojo, llega a pasar en el supuesto caso, digo supuesto porque no lo sé, en el supuesto caso que el hombre abandona sus deberes y obligaciones por jugar a la PlayStation 5, te puedo llegar a creer que la mujer esté molesta. Sí. Pero si fue así de la nada por algún enojo de ella. Bueno, en ese caso entendería que le pida el divorcio. O vendés la consola o nos separamos. Bueno, ¿me alcanzás el joystick antes de que te vayas por la puerta? Bueno, ya sabemos lo que Mati Herrera haría. ¿Te parece? No lo que yo haría. Yo, obviamente, lo digo en jodas. Sí. En última lo hablo. Sí. Le digo, no, esto es algo que compré yo. Algo que con mi plata gasté. Bueno, pero poné que es un ultimátum. O la consola o yo. Escuché esta frase. Que es muy buena. Capaz que le van a encantar los dos. Obviamente que yo preferiría, te prefiero a vos antes que una consola que puedo comprar todo el tiempo. Pero el hecho de que me hagas este ultimátum tan estúpido me da una inseguridad terrible de que tanta confianza le tenés a esta relación. Así que por eso yo te corto. Tienes un punto. Muy bueno. Muy bueno.